Nada más espero que no quieras que limpie este cochinero. No es un cochinero, es nuestro día de campo. ¿Qué dices? Ah, no, 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 no. No. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez, verdad? ¿Me pasan la ensalada de huevo? ¡Nyaka, nyaka! ¡Que alguien me ayude! Sí, fue muy especial. ¿Quieres ver mis cicatrices emocionales? ¡Gracias!